Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela y como me modela ¿Cómo amanece? Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Grave faz duuuu y a bondadela bach, 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 bach I'm a boss ass, bich, 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 bich Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, hay que dura mi nena Poniendo cerveja pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Saca la cámara, un par de fotos Saca la cámara, un par de fotos Y el cacurro, que voy a dar buz Capuz, capuz Saca la cámara, un par de fotos I know that's right I take one my niggas Cut the check Bust it down From your goofy down Pow I'm a do a split on it, yeah, split on it I'm a bad bitch, I'm a throw bits on it I'm a bust it open I'm a go stupid and I know that's right Big bag, bustin' out the Bentley band Take a member, let's see, I could party back And all these bitches fuck It's big bags, bustin' out the Bentley band Take a member, rockin' back, party back And all you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up, then it's tough Yeah ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Milletas A verte palmoile, explótame en la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegué a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como Sé Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y bro Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso salí Be up all night, the decaf You see I'm a tall dog, guess I'm a giraffe If you want sex, baby use the knee pads Freaky with the stinky, baby, give me kitty, kitty Killa, Westside, Killa Tu textura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por la ley llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te olvides el 1 al 10, yo te doy un payaso No sé cómo una mata a ti te pone y esa mente está loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa página a mí me subió la nota No sé cómo una mata Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life No grave faz tú Y a bondadela Killa Westside Killa I've been stung by a horse I've been stung by a horse Bitch, I'm a ghost I could go on for days and days Yeah, I do the most Wait, wait, wait Let this pretty ting Nice to meet you Mucho gusto Sweeter than a chudo She call me papi chulo She call me papi chulo Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile Killa I love you All of you All of you Oh